Me he presentado voluntariamente, he tomado aquella decisión para declarar ante el Ministerio Público, para contar la verdad en torno a los acontecimientos de los meses de octubre y noviembre de los meses. Creo que el pueblo boliviano merece conocer la verdad y quienes estamos seguros de ella no nos abstenemos de declarar. Por el contrario, acudimos de forma transparente a la justicia, confiados en que nuestras acciones contribuirán al acceso a la verdad histórica que tanto reclama el pueblo boliviano.